¡Mami! ¿Por qué tan contenta? ¿Para dónde se va? ¡Mami! Pues me voy a arreglar, no miren que hoy es el Día de la Mujer, a ver su papá para dónde me llevan. ¡Ay, mami! Yo no me acordaba, ¿verdad? Yo me voy a empercollar porque se vienen las salidas y lo regalo. ¿Cómo me veo? ¿Si estoy bella? Porque yo sé que mi novio hoy me va a llevar a un jacuzzi, a una cena romántico, a un mirador. En fin, él me va a dar el mejor regalo de su hija. ¡Sí, está hermosa! Pero ¿usted no cree que con tal de que esté con usted, le dé un mensaje bonito, es suficiente? ¡Suficiente! Suficiente sería que él llegara acá con un carro, una moto o una pendejadita de oro. No sé quién lo has inventado hoy. ¡Gracias, mi viejo! Al pesar de los años, nunca se te olvida un día tan especial. ¡Claro que no, mi vida! Para mí todos los días son de ustedes las mujeres, pero para hoy es un día muy especial. ¡Esta cosilla! Hubiese dado mi columna a vertebra. ¡Ay, tan bonito que es el amor! Yo vine al mundo a adorar a las mujeres. ¡Mi amor, mi amor! Y tu mujer está rodeado mi destino. Aunque hay algunas... ¡Me trajo flores! Pero si las flores se marchitan. ¿Por qué no me trajo algo que valiera la pena? Amor, es que no me alcanzó para amar, pero la traje con mucho cariño. ¡Qué pereza con Dani! ¿Por qué será que Dios le da pan al que no tiene dientes? A mí ni siquiera un mensaje me ha llegado. Pues así soy yo. ¿Y qué? Muy saludo a usted que no le dan nada, mi hijita. ¡Hola, familia! ¡Feliz día de la mujer! Mira, prima, para ti. Esta, esta. Otra flor para botarle a la basura. ¿Quién preza con las mujeres? Que hoy es mi día. Que un detalle, que una cosa. ¿Quién se las aguanta? ¡Mía! Mira, esta para ti. ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Una prima! ¡Una prima! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo te pago tanto, amor? ¡Dime, madre! ¡Buenas! Un domicilio para la señora Luisa. ¡Ey! ¡Soy yo! Este detalle se lo manda a su señor esposo. Y que por favor, revise el interior. ¡Ay! ¡Un iPhone! ¿Un iPhone? Sí, vea, Andrés. A Luisa le dieron un detallazo. No como usted, todo tacaño, quedaba flores de cinco mil pesos. Amor, pero si para eso me alcanzó el sueldo. Además, lo más importante es que yo esté aquí contigo, amándote cada día más. Pero, mami, denle gracias a Dios, que tiene un buen muchacho a su lado. No como los otros que tenían, que no le daban, sino solo chito. Y ni para el jabón me alcanzaba. ¡Tiene razón, mami! Lo que importa es el chito. ¡Te amo! ¡Aparece!